Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, queridos estudiantes del primero y segundo grado de secundaria. Nuevamente reciban el cordial saludo de su amigo César Godoy. Les doy la bienvenida a nuestro programa Aprendo en Casa, donde seguiremos aprendiendo matemática. Me alegra saber que seguimos cumpliendo con las medidas de aislamiento social para el bien de nuestra salud y de todas las personas que amamos. El día de hoy iniciaremos un nuevo proyecto denominado Una Crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. ¿Y qué nos plantea un gran reto? ¿De qué manera la matemática nos permite organizar los hitos importantes del año vivido en nuestra educación a distancia? Ante ello nos preguntamos, ¿de qué manera podemos reconstruir de forma reflexiva nuestras experiencias vividas y compartirlas con la familia o comunidad? ¿Cómo podríamos organizar y compartir estas experiencias con la familia? Ten presente que el producto que obtendremos al final, nuestro proyecto será tener una crónica informativa sobre la experiencia vivida en la educación a distancia. Y en ese sentido, al finalizar la sesión, habremos logrado organizar en el tiempo los hitos describiendo los acontecimientos significativos de nuestra experiencia vivida en la educación a distancia del año 2020. Nuestra sesión se denominará representamos con tabulaciones la relación de equivalencia entre dos magnitudes proporcionales para construir una línea de tiempo que organice los hitos más importantes de este año, Nuestra educación a distancia, en la cual vamos a usar la tabulación para representar y comprender la proporcionalidad directa, luego explicar la organización del tiempo de los hitos en una línea de tiempo, ya identificadas en la clase de Ciencia y Tecnología. ¿Lo recuerdas? ¡Seguro que sí! Para lograrlo, iniciaremos recordando algunos de nuestros saberes previos. Luego, resolveremos el problema que tiene Juan con respecto a los hechos más importantes, que son los favorables críticos y lecciones aprendidas, durante el año 2020, aplicando las matemáticas en la representación, en la comprensión de la proporcionalidad directa y en la organización en el tiempo de los hitos. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlo y guardarlos en tu portafolio de evidencias de manera organizada. Muy bien, ahora comencemos activando nuestros saberes previos, respondiendo las tres siguientes preguntas. ¿Qué entiendes, poritos? ¿Qué experiencias de aprendizaje te va dejando la pandemia en tu hogar y tu comunidad? ¿Qué entiendes por una tabla de tabulación? Puedes responder, ¡te espero! ¡Qué interesante! Es el momento de ver si hemos coincidido en las respuestas. Toma nota, por favor. Respondamos a la primera interrogante. ¿Qué entiendes, poritos? Un hito es un hecho importante que marca un momento importante en el tiempo. Respondemos la segunda interrogante. ¿Qué experiencias de aprendizaje te va dejando la pandemia en tu hogar y tu comunidad? Bueno, esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones, como cuidar a los seres que amas, valorar la salud y la libertad de libre tránsito en mi comunidad. ¿Qué entiendes por tabular? Tabular es el proceso de condensar o reducir los valores observados. El resultado de una tabulación es un cuadro, tabla estadística o tabla de secuencias, que presenta en forma ordenada y sistemática un conjunto de datos numéricos. ¡Qué bien! Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar hoy. A continuación, les compartiré una situación. Juan, estudiante de primero de secundaria, al conversar con sus padres sobre la clase pasada de ciencia y tecnología, les cuenta que logró identificar más acontecimientos importantes y aspectos críticos. Estos acontecimientos son los llamados hijos. Estos acontecimientos importantes que le han dejado lecciones aprendidas hasta la fecha son los siguientes. Hito 1, declaratoria del estado de emergencia por la pandemia. Hito 2, inicio del año escolar remoto. Hito 3, inicio de la comunicación con su docente. Hito 4, aprendizaje autónomo. Hito 5, no hay retorno a las clases presenciales. Hito 6, vacaciones de medio año. Hito 7, semana de reflexión. Hito 8, cierre del año académico. A cada hito, Juan le ha dado la equivalencia de un número de cuadritos, tomando como inicio el mes de marzo, siendo el primer hito la equivalencia de dos cuadritos. El segundo hito, que es el inicio del año escolar, tiene la equivalencia de cuatro cuadritos. El tercer hito tiene la equivalencia de seis cuadritos. Y así, consecutivamente, hasta el hito 8. Juan no sabe cómo organizar estos acontecimientos. Entonces, le pide a su señor padre, el señor Leopoldo, que le ayude a organizar estos acontecimientos importantes y las lecciones aprendidas. Su padre, muy amable, le aconseja a Juan que organice estos hitos y lecciones en una línea de tiempo y que coloque en forma consecutiva el número de cuadritos correspondiente por cada hecho importante o lección aprendida. Para ello, utiliza una tabla de doble entrada donde tabulará los hitos para facilitar su posterior organización con ayuda de su papá. Para esto, hacen un recuento de hechos y datos aprendidos, donde se puede ver que el 16 de marzo ocurrió un hecho no tan favorable. No es posible, empezando el estado de emergencia por el COVID-19. Pero esto le enseñó a Juan a protegerse, mantener su distancia, para cuidarse él y cuidar su familia. A este hito 1 le corresponde dos cuadraditos en la línea de tiempo. En el hito 2, se inició el año escolar remoto y aprendió a organizar su tiempo satisfactoriamente para así poder cumplir con las tareas del hogar y las tareas escolares. En el siguiente hito, hito 3, aprendió a comunicarse con su profesor asertivamente, lo que corresponde a 6 cuadraditos en la línea de tiempo. Juan se pregunta, ¿Cuántos cuadraditos tendrá el hito 5? No hay retorno a las clases presenciales. En el hito 8, cierre del año académico, ¿cuántos cuadraditos tendrá? Comencemos identificando los datos del problema. Según la lectura, ¿a quién le pidió ayuda a Juan para poder organizar las enseñanzas que ha ido adquiriendo? ¡Espero tu respuesta! Muy bien dicho, Juan le pidió ayuda a su padre, el señor Leopoldo. Y tomando en cuenta ese dato, ¿qué consejo le dio el señor Leopoldo a su hijo Juan? Puedes responder, ¡Espero! ¡Claro! Le aconseja que organice estos hitos y lecciones en una línea de tiempo y que coloque en forma consecutiva el número de cuadraditos correspondiente por cada hecho importante o lección aprendida. Para ello, utiliza una tabla de doble entrada donde tabulará los hitos. Ahora respondemos. ¿Qué es una equivalencia? Una equivalencia es la relación de igualdad con respecto a la cantidad que hay entre dos objetos. Puede ser en magnitud, estimación, significado o potencia. ¡Bien! ¿Qué me pide el problema? El problema me pide que determine cuántos cuadraditos tendrá el hito. No hay retorno a clases presenciales. Y en el hito, cierre del año académico cuántos cuadraditos tendrá. Ahora, relacionemos y representemos estos datos para resolver el problema. Para poder relacionar y representar los datos, hay que elaborar un cuadro de doble entrada donde la primera columna será referente al hito correspondiente y en la segunda columna irá los cuadraditos que le corresponde a cada hito. Entonces, tendremos que en el primer hito que aprendió es a protegerse y mantener su distancia para cuidarse él y cuidar a su familia. Entonces, nos preguntamos ¿A cuántos cuadraditos equivale este hito? Espero tu respuesta. ¡Excelente! La respuesta es dos. Por lo tanto, le corresponde dos cuadraditos. Luego Juan aprendió un nuevo hito inicio del año escolar remoto. Por lo cual, este nuevo hito equivale a cuatro cuadraditos. Después, Juan aprendió un nuevo hito inicio de la comunicación con su docente. Entonces, este hito sería el hito tres. Equivaldría a seis cuadraditos. y así sucesivamente hasta llegar al último hito. Entonces, nos preguntamos ¿Podremos hallar la proporcionalidad de estos valores? ¿Qué me respondes? ¡Muy bien! Nos damos cuenta que el número de cuadraditos va aumentando de dos en dos. Si contamos la declaratoria de emergencia como el primer hito de la línea de tiempo y el inicio del año escolar como el segundo hito y así sucesivamente tendríamos que al dividir los cuadraditos correspondientes a marzo es decir, dos entre uno que equivale al primer hito. Tendremos una razón igual a dos. Lo mismo sucede si dividimos los cuatro cuadraditos equivalente a lo aprendido en el hito número dos que equivale al segundo hito. Tendremos una razón de dos. Entonces podemos generalizar que la razón entre el número de cuadraditos y el número de hito aprendido es dos. No te olvides que en este problema el número de cuadraditos es equivalente al número de hito o lección aprendida. Finalmente es el momento de terminar de responder la pregunta del problema. ¿Cuál es la primera pregunta del problema? ¡Espero tu respuesta! ¡Excelente! ¿Cuántos cuadraditos tendrá el hito no hay retorno a las clases presenciales? ¿Sabemos que desde el hito no hay retorno a las clases presenciales al hito declaratoria del estado de emergencia por la pandemia? hay cuatro hitos de diferencia es decir hito uno hito dos hito tres e hito cuatro esto equivale a decir que el hito no hay retorno a las clases presenciales es el hito número cinco por lo tanto para poder hallar el número de cuadraditos nos plantearemos lo siguiente dividir el número de cuadraditos entre cinco que equivale al hito cinco será de razón dos entonces al observar tenemos que es una ecuación con una incógnita donde despejamos el número de cuadraditos y el cinco pasa a multiplicar y se obtiene que el número de cuadraditos es igual a diez esto quiere decir que el hito cinco equivale a diez cuadraditos vamos por la última de la tarde ¿cuál era la segunda pregunta? ¿te acuerdas? ¡Perfecto! en el hito cierre del año académico ¿cuántos cuadraditos tendrán? Primer paso hallar la diferencia que existe entre la cantidad de hitos que hay entre el hito cierre del año académico y el hito declaración de estado de emergencia la diferencia es igual a siete hitos por lo tanto esto quiere decir que la clausura del año escolar en diciembre es el hito número ocho segundo paso será dividir el número de cuadritos que representa el hito aprendido en diciembre entre ocho que representa el número de hito en diciembre y esto debería resultar una razón de dos al despejar nuevamente el número de cuadraditos aprendidos se obtiene que el ocho pasa a multiplicar y así el número de cuadraditos es igual a dieciséis entonces para terminar el hito ocho le corresponde dieciséis cuadraditos muy bien planteado cada día aprendes y aumentas tus conocimientos estudiante de primer grado y segundo grado de secundaria desarrollemos las actividades planteadas en la ficha de autoaprendizaje número 3 de diciembre esto te ayudará a reforzar tus aprendizajes no te olvides de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias para presentarlos a tu profesor o profesora y te ayude en lo que necesites te recordamos que sigas investigando para que amplíes tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y objetivos estimado docente reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes para retroalimentarlos en sus aprendizajes te sugerimos que revises la ficha de autoaprendizaje y retroalimentes y retroalimentes a los estudiantes para que comprendan más sobre la comprensión de la proporcionalidad directa y su aplicación en la organización de los hitos en el tiempo en las orientaciones que les brindas a los estudiantes asegúrate que puedan reflexionar analizar analizar información sobre sus experiencias vividas y compartirlas con la familia y comunidad estimados padres y madres de familia su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante ahora con más razón por la situación de nuestro país que está atravesando por favor te pedimos apoyarlos brindándole un espacio de tu casa para que realice sus actividades escolares tiempo para que escuche el programa radial y cumpla con sus responsabilidades educativas verifica el cumplimiento de las actividades asignadas y los guarde en su portafolio así como hacer seguimiento a su o a a a a Gracias por ver el video